buenos días chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal y para los que no me conocen mi nombre es berta y te doy la bienvenida así como te hago la invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy y actives la campanita de notificación no olvides regalarme un like y compartir este vídeo así me puedes ayudar a mí me salí temprano desperté bien temprano porque como ya les había comentado estoy a punto de terminar las metas que me prometí hacer antes de que termine el año lo que fue que lo puse en mi vision board el año pasado y dije tengo que terminar mi trabajo y les voy a estar diciendo en unas dos semanas más qué es lo que estoy por emprender y espero me puedan apoyar ok para no les puedo decir pero hay chicas y chicos ando bien cansada he estado durmiéndome ya bien tarde porque tengo que sacar este trabajo adelante el día de hoy hoy vamos a hacer el vision board ok yo sé que muchas personas ya empezaron a hacer su vision board su mapa de sueños su plan de sueños de edad se le puede decir de esa manera y siempre es bueno hacer nuestro vision board me da cada año porque así ya sabes lo que tienes que trabajar todo el año verdad ya sabes lo que tienes que hacer porque esto es de dedicarle es de dedicarle tiempo para que tú puedas cumplir tus metas y tus sueños todo es posible pero acuérdense que yo tengo un plan tengo un planner este una guía de para planear mi día mis mis cosas entre semana y eso me ha ayudado bastante yo les he enseñado en los vídeos de edad cuánto me ha ayudado tener ese esa libreta de planner ese plan verdad bueno mis chicas y chicos miren aquí ya tenemos todo listo para hacernos nuestro vision board se acuerdan que les dije que las fotos agarrarán las lo puedes imprimir si tienes una 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 en tu casa puedes imprimir los las fotos que vas a usar para tu cartulina para tu vision board y este la agarré en la dollar tree ahí lo encuentras en un dólar traje colores vamos hay que ser bien creativos hay que ponerlo bien bonito para ponernos en nuestra pared y miren agarre este globo todo lo compré la dollar tree estos colores a ponerle este para ponerlo bien bonito ok pues vamos a la obra este lo compré también la dollar tree que es lo de la orilla lo voy a ir poniendo aquí así para que se vea bien bonito acuérdense que aquí donde van a poner todo lo que ustedes van a trabajar en todo el año y no se les olvide seguirme en instagram voy a estar posteando para que ustedes pongan su me manden un mensaje y ya me digan que ya comenzaron a hacer su vision board sé que muchas de mis seguidoras ya empezaron a hacerlo esto es muy bueno miren y luego ya nomás le pones globo aquí alrededor y lo pegas allí lo pones bien bonito enfóquense en lo bueno en todo lo que ustedes están por acuérdense que todo lo que ponemos en nuestra mente es lo que se va a realizar si pones cosas negativas pues vas a tener por las cosas negativas ok ahora vamos a pegarlo miren qué bonito y como les dije hay diferentes colores en la noche si tienes una noche y pues de la noche todo te saliendo no tienen de que gastar tanto dinero ok mis corazones miren este compré esta grampadora y le voy a poner unas grampas aquí chiquitas abajo nomás para asegurármelo también bueno chicas y chicos miren qué bonito quedó lo puedes decorar así alrededor lo estoy dejando que se se seque ok entonces ya que quede bien seco comenzamos recortar las fotos y vamos a poner en el centro lo que nos va a ayudar lo que nos va a motivar porque tenemos que empezar por el centro y lo ya no vamos así para las orillas ese es uno de mis que es como yo hago mi plan vamos a usarlo vamos a ver qué es lo que vamos a poner aquí comenzamos lo que chicas y chicos cada quien lo va a hacer diferente ok ustedes lo pueden poner como ustedes quieran pero para mí ustedes ya saben que primero es dios él es el centro de mi familia y se lo pedimos en oración ok todo lo que vamos a escribir aquí en esta cartulina estos planes se los ponemos se los ofrezco yo a él y él es el único que decide chicas es el centro de mi familia hubo muchas cosas que no muchas cosas pero si hubieron unas cosas que tuvimos que detenernos por todo lo que está ahorita me va pasando pero sabemos que las tenemos que escribir otra vez y pues el tiempo de dios siempre es perfecto y aquí lo voy a poner porque él es el centro de mi familia de todo lo que vamos a escribir aquí ok miren que chulada ahora lo puedan ver bien hermoso vamos a poner aquí voy a poner vamos a poner aquí una línea ok y es decisión de ustedes lo que ustedes vayan a ponerle yo aquí le voy a poner a trago viajes aunque quiero viajar un poquito más esperemos que se preste el momento y la temporada comenzando el año a ponerlo así con letras y después buscamos como una foto de un avión y luego ya nos vamos le vamos a poner acá arriba veinte veintiuno ok y lo pues no tiene que estar tan tan lujoso tu plano con que tú cumplas tus metas y cumplas lo que tú vas a escribir aquí es más que suficiente ok lo pueden hacer lo más sencillo que pueda le voy a poner casa ok teníamos un proyecto que ya les había comentado pero tuvimos que parar para lo de la casa y esperamos que el año veinte veintiuno nuestro señor verdad nos ayude a encontrar la casa de nuestros sueños y aquí de este lado aumentar en mis ventas acuérdense que todo eso se tiene que trabajar y negocio le voy a poner salud es este comenzando el año comenzar ya más a cuidar nuestra salud bueno siempre debe de cuidarnos su salud verdad pero si le pongo salud es porque voy a hacer más ejercicio voy a cuidar más voy a estar más constante ok le puedes poner y no van a estar escribiendo así para que así sepamos cuáles son las fotos que nosotros vamos a ir aumentando las puedes sacar en tu computadora o puedes este como tú puedas como tú quieras verdad sacar tus fotos para que termines tu plan de acción tu mapa de tus sueños vision board yo lo voy a dejar así mis corazones cuando yo lo termine se lo voy a enseñar comenzando el año y este es uno de los chips que yo les doy es bien simple bien sencillo no tienes que hacerlo tan tú sabes con tantas cosas solo les quise enseñar miren este es mi déjenme ver si pueden ver ok miren así lo escribí se los hago bien sencillo yo soy bien sencilla si ustedes se fijan ok no tiene que ser tan tanto este es un ejemplo ahora tenemos que buscar puedes desde tu casa sacar las fotos de la casa de tus sueños que yo ya la tengo en mi plano para el año 2021 para mi primeros dios lo pongo en el centro puedes poner también fotos de tu familia aquí porque cada vez que tú veas tu vision board vas a pensar en tu familia en que tienes que trabajar me gustaría viajar un poquito más ya que este año pues no se pudo y ustedes saben por qué y aumentar en mis ventas ya sea en cualquier plataforma que yo esté ahorita verdad la que más me esté dando ingresos a seguir trabajando en ella y seguir como les había comentado a lo mejor cierro comenzando el año cierro ya mi closet de Poshmark todavía no tengo la fecha no tengo el mes pero me gustaría esto se trata de seguir y escalar al siguiente nivel porque no me puedo quedar allí siempre toda la vida tengo otro plan mejor negocio verdad siempre he sido una mujer de negocios y siempre estoy buscando oportunidades tengo unas oportunidades unas puertas ya abiertas gracias a dios y aumentar pues de edad en mi salud cuidarme más en mi salud este es uno de los planos bien simples se los voy a mostrar ya al final del año o comenzando en lo que es en enero para que ya vean ustedes las fotos y lo vean acá más bonito y pues lo vamos a colgar ya cuando lo tengamos listo aquí en nuestra recámara donde tú pienses donde tú lo veas o ya sea que trabajes desde tu casa desde ahí desde tu oficinita y lo puedes poner no se les olvide regalarme un like compartir este vídeo y espero les guste que les haya sido su agrado y como les digo lo puedes hacer lo más sencillo que puedas yo soy bien sencilla pero ya vamos a ver el lo último ya entrando al año el 20 21 si dios nos presta vida y salud bueno pues cuídense mucho si salen a las tiendas tomen todas las precauciones yo los bendiga los quiero mucho y nos vemos